Pérez Celedón es el cantón número 19 de la provincia de San José y está lleno de atractivos naturales, pero cuando se escucha hablar del nombre del cantón generaleño, ¿cuál es el primero que se le viene a la mente? Exactamente, el Parque Nacional Chiripó, esta área protegida donde se encuentra la parte más alta de nuestro país, el Cerro Chiripó a 3.820 metros sobre el nivel del mar, sin embargo, también acá hay muchísimos más atractivos, ¿la población los conoce o no los conoce? Sí, el Cerro Chiripó sí, sí conozco, pero no conozco mucho, soy como muy nuevo por aquí. ¿Considera usted entonces importante que haya una oficina de promoción turística? Claro que sí, en todo lugar puede haber una, es beneficio para el pueblo, ¿verdad? Para cada pueblo. Y hay tantos que ahorita no sabría decirle cuáles. Bueno, pero ¿cómo qué lugares conoce, más o menos? Conozco Miravalles, Quizarra, San Rafael Norte, San Ramón. ¿Cómo qué atractivos ha visitado en esos lugares? Bueno, fincas, sobre todo, sí, casi sí, fincas más que todo, ahí en San Rafael Norte hay una fábrica de vino, que es muy bonito ir ahí. ¿Sabía usted que se está construyendo aquí en el parque una oficina de promoción turística? No, veo eso, pero no sabía qué era. ¿Lo considera importante entonces? Sí. Por esa razón se está desarrollando acá en el parque de San Isidro del General un proyecto que se titula la oficina de promoción turística, que se desarrolla en conjunto entre la municipalidad y la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de la región Brunca. Esa iniciativa que se espera que esté concluida ya en el mes de octubre. Veamos los detalles a continuación. En octubre se espera que esté lista la construcción de la oficina de promoción turística en el parque de San Isidro del General. Tiene una inversión de 12 millones de colones. Para este proyecto ya la municipalidad cuenta con el funcionario que estará a cargo. Tenemos la entrega a partir de octubre, la primera semana de octubre. Esperemos de que los plazos y todo salga de la manera mejor. Ya hemos destacado, ya estamos con un funcionario del interno articulando todo ese proceso. municipalidad, Cámara de Comercio, porque recuerden que también esto es un tema en convenio con los señores de la Cámara de Comercio para ir alistando todo ese menú de abstracción turística que tenemos en el cantón y pues empezar a promocionar como debe ser el turismo de nuestro cantón. La idea es que por medio de esta oficina todos los turistas nacionales y extranjeros conozcan sobre los atractivos que tiene el cantón. Con eso vamos avanzando, bueno ya esa persona que está destacada a tiempo completo ya va avanzando y lo mismo a nivel de Cámara de Comercio pues también ya vamos avanzando bastante bien. Sí, así es, en una época muy bonita de cierre de año, de verano, de que la gente disfruta mucho, que nos visita mucho, que pasea mucho por el cantón de Pérez Celedón y pues yo sé que será de mucho provecho. Así que muy pronto se espera equipar la oficina y arrancar con su funcionamiento. Así que muy pronto cuando ya se esté lista esta estructura pues se espera ya brindar los servicios a toda la población, que cualquier persona nacional o extranjera que necesite conocer todas las maravillas naturales, el turismo rural comunitario por ejemplo que se ofrece en el cantón generaleño pues muy sencillamente lo conozca y lo ubique acá en este sector. Estaremos muy pendientes de ECN, sus noticias del desarrollo de este proyecto y también cuando ya se dé propiamente la inauguración de esta oficina.